Querido Antonio, querida María José, querida familia, consejero, alcalde, delegada, queridos representantes de la sociedad de la bañeza, me van a permitir que estamos hablando de cómo cuidar, mimar, proteger la cultura, el patrimonio. Venimos el consejero y yo de visitar el destrozo que se ha producido en la calzada romana de Castro Calvón. Tengo que decir que estoy absolutamente consternado. Tú, con sutileza, sin decir nada, has dicho mucho y yo tengo que decirlo con menos sutileza y diciendo lo que tengo que decir. Se ha iniciado un expediente sancionador y desde luego, desde la Junta de Castilla y León, vamos a llegar hasta el final para que se asuman todas las responsabilidades. Entendemos que la conservación del patrimonio, de la cultura, es obra de todos, de los ciudadanos en primer lugar, de las administraciones públicas en segundo lugar, ayuntamientos, diputación, Junta de Castilla y León, por supuesto. Y yo creo que es importante hacer un llamamiento a todos para cuidar, para mimar, para proteger la cultura y el patrimonio, porque como muy bien se va a demostrar aquí, es fuente no solo de conocimiento, de sabiduría, sino también de riqueza y de impulso de una ciudad y de toda una comarca. Dicho esto, querido alcalde Javier, enhorabuena a ti y a toda la ciudad de La Bañeza, por esta Casa de la Poesía, que es un nuevo atractivo cultural y, desde luego, un atractivo también turístico y un nuevo motivo de orgullo para esta tierra. Quiero agradecer los desvelos que desde el ayuntamiento, en las dos corporaciones, como muy bien señalaba Antonio, y desde la Junta de Castilla y León, los dos presidentes y varios consejeros, empezando por Gonzalo. Yo creo que la relación de amistad, que es pública y notoria, tanto de Gonzalo, sobre todo, como también mía, no influye en esto, sino de un acto de justicia, de reconocimiento. Porque, querido Antonio, muchísimas gracias por el magisterio de tus palabras. Muchísimas gracias por confirmar lo que dijiste en un momento determinado. Castilla y León son incomprensibles sin sus escritores. Y es verdad, y precisando aún más, que León y Castilla son, por misteriosas razones, algo muy cercano a la poesía. Y hoy me siento muy orgulloso de estar en La Bañeza y de estar en esta Casa de la Poesía, la casa de uno de los mejores escritores y poetas que ha dado nuestra tierra. Poeta sobre todo, pero también novelista de prestigio, articulista sagaz, sin duda narrador ameno, ensayista profundo y traductor de referencia. Antonio, aquí tu vida y tu obra adquieren una dimensión distinta, especial. Tu dimensión ya citada, que es universal, con unas raíces que se hunden precisamente en la tierra que te vio nacer. Por eso yo creo que no hay mejor ciudad, no hay mejor lugar, por las razones que has explicado. Esta Casa de la Poesía es un buen ejemplo de esa universalidad de la que hablaba, porque es el fruto directo de tus entrañables sentimientos hacia tu tierra bañezana, que te hicieron anteponerla a otras ofertas nacionales e internacionales. Es una casa orientada, queridas amigas y amigos, a dos objetivos fundamentales. El primero de ellos, el ser el depositario del gran fondo cultural que Antonio ha forjado a lo largo de estos 60 años como escritor, como traductor, como periodista y que va a permitir la mejor preservación de estudio, consulta e investigación. Y el segundo, como muy bien ha explicado él también, es convertir esta Casa de la Poesía en un centro de referencia ni siquiera autonómico, queremos que sea un centro de referencia nacional e internacional. Un lugar de encuentro, de pedagogía, un lugar de enseñanza que impulse distintas iniciativas culturales y que especialmente contemple a la poesía como un hecho vital e intelectual que surge de lo más profundo del ser humano. Como Antonio bien nos recuerda, el ser humano, lo ha dicho una y mil veces y hoy lo vuelve a recordar. El ser humano no puede, no podemos vivir sin poesía. Nos corresponde, por tanto, a todas las administraciones cumplir con su voluntad y cumplir con lo que se reconoció hace cinco años. Hemos impulsado por parte de la Junta la reforma de este edificio. También se está terminando la restauración del mosaico romano de las Islas y las Ninfas, que muy pronto podremos ver en esta casa. Y vamos a impulsar la digitalización de toda tu obra, que esperemos sea una realidad a lo largo de este mismo año. Dando continuidad a otras aportaciones culturales que desde el Gobierno de Castilla y León hemos hecho en La Bañeza, como las reformas del Teatro Municipal o las mejoras del Jardín Romántico. Avanzando en ese objetivo de consolidar a La Bañeza como un centro cultural de primer orden, tanto en León como en la comunidad y como en toda España. Y que ello se traduzca en un motor de referencia cultural, pero también en un motor de referencia turística y económica que permita la creación de empleo y de riqueza vinculada a la cultura, a la poesía, a la obra de Antonio. La Casa de la Poesía es, pues, una iniciativa que nos llena a todos de legítimo orgullo. A los que vivís, sentís y queréis La Bañeza, pero también a los que miramos desde fuera y lo vemos con orgullo por un lado y con sana envidia por otro. Y expresa, desde luego, el reconocimiento debido a una de las mayores figuras de nuestras letras. Querido Antonio, gracias de nuevo por el amor y el compromiso que siempre has expresado con tu tierra y que hoy volvemos a ver reflejado en esta casa. Muchísimas gracias. 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 Gracias.